¡Gracias! 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 Especial dedicación para todos los ricos Que se siente poderoso, que se siente superior Que se siente mejor, que se siente el Champions League Cumbia Music Selecta Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó el son Pay attention, pay attention Cumbia Raga, móvil y sonar Combination Pay attention, pay attention Cumbia Raga, móvil y sonar Combination Cumbia Music, cumbia Reggae Mexicana, cumbia, cumbia Poder En tu paridad sin cumbia hasta el amanecer Con el sonido original de Monterrey Alta la mano si te gusta el cumbia Music Con el ritmo que yo traigo desde el cerro de la silla Alta la mano si te gusta el cumbia Reggae Con el ritmo que yo traigo desde el cerro de la silla Alta la mano si te gusta el cumbia Music Con el ritmo que yo traigo desde el cerro de la silla Alta la mano si te gusta el cumbia Reggae Con el ritmo que yo traigo desde el cerro de la silla Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Zambón Zambón, reggae, bomba, explosión, vacilón Original, ring, que explotan toda la nación Y no importa lo que me digan Por aquí se viene tu malicia y tu envidia Bón, sí, bón, mamón, de babilón Que escuches lo que te digo cuando suena el robador Con una sol, el disco en el corazón Sí, con el mexican flow, Zambón Especial dedicación para todo el lógicón Que se siente poderoso, que se siente superior Que se siente mejor, que se siente campeón Sí, cumbia music selecta Sí, cumbia music selecta